Final del show de Megadeth, acá viene Dave, Dave para Match Music Ok, eso que vieron fue el final de Megadeth en el Monster 97 Bueno, no pudimos hablar con Dave porque salió realmente shockeado del escenario Ustedes lo pudieron ver, diciendo en el escenario como mierda les puedo decir Gracias, gracias por venir, realmente que estaba a 2000 por hora El show fue impresionante, tocaron a 1000 Y ahora vamos a esperar solamente 15 minutos para que suba White Snake Seguimos en el Monster Estamos en el camarín con Dave, está totalmente shockeado, fue un show impresionante Y le queremos preguntar, Dave, ahora, ¿qué piensas de esta audiencia? No hay nada que decir No hay nada que decir, son los mejores Es lo mejor, no hay nada para decir Ok, es verdad que vas a volver el año que viene a principios porque esto es nada más la mitad de un disco en vivo ¿Es verdad que vuelvas a volver el próximo año porque esto es la mitad de tu disco en vivo? Sí 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 Ok ¿Cuándo va a estar al aire el disco? ¿Cuándo va a estar en vento? ¿Cuándo va a estar en vento? ¿Cuándo podemos comprar tu nuevo disco? Puedes comprar el nuevo ahora si quieres ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a estar en vivo? ¿Cью el disco o los escorpidades cripticas? ¿ Gracias por venir a Argentina. Muchas gracias por todo, gracias por esto y gracias por venir a Argentina. Bienvenido. ¡Enferro!